Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años perdido en el recuerdo Y fue una casualidad volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde, perdida en el recuerdo, nos encontraron los dos llorando Y quise al ver tus ojos, creer lo que en tu alma, dejaron al pasarnos al No pude hacer mas nada, tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvido Porque hay tantas distancias, en donde no hay distancia Si te puedo tener conmigo No pude agradecerle a la vida, que algún día yo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste Oye, Carlos Juclón, con cariño, mi amigo Como Para mi primera dama María Lourdes Y su hijo Raúl, con cariño, de mi corazón Oye, llame Te amo, mi llame Es el que pelea por mí, no joda Mi conductor, mi conductor No joda que me cuida Conmigo Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así Ay, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así Ay, ven Si no es así Ven también Ay, si es así Ven, mi amor Si no es así Ven también Oye, Laura Fernández Chelo Ya tú sabes Y lo cambian a uno por unas tarascas Usted va a Google Y usted ve Mi edicionario de Google Que es un aparato feo y mundo Y usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? Pero hay canción para eso Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me veas Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerdas Lo feliz que fuimos Los rastros alegres Que un día vivimos Y todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si preguntan Que me han visto llorando No mires a que Con gran disimulo Puedes entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor ¿Cómo? Que está dentro En mi vida ¡Duro! Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Muchas gracias Estoy muy feliz de estar aquí en Becerril No me quiero ir de aquí todavía